Kareli Ruiz se retira de la plataforma azul, chismecito time. Kareli Ruiz ha estado en el centro de la atención recientemente. Hace unos días anunció a sus más de 9 millones de seguidores que sería mamá. Una noticia que está causando una gran ola de especulación entre sus fans. El anuncio ha levantado muchas preguntas de cómo esta nueva etapa podría afectar en su carrera en la red azul. Ante estos rumores, Kareli decidió aclarar su futuro en las redes sociales. Durante una transmisión en vivo reciente, Kareli se mostró firme al asegurar que su embarazo no influiría en la cantidad ni en la calidad de su trabajo. De hecho, explicó que está muy comprometida a brindarle lo mejor a su bebé y que no permitiría que las críticas y especulaciones afecten su vida. Kareli merece lo mejor del mundo y eso yo se lo voy a dar. Y que ustedes no se preocupen, ella no va a sufrir. Y Dios está conmigo, así que lo demás no me importa. Yo veo sus comentarios, me meto a sus perfiles y digo, ¡ay no, qué pena! Si tú, yo no criticaría, ni siquiera tuviera redes. Kareli defendiendo su decisión con determinación. Para cualquier duda, Kareli se tomó un tiempo para subir una historia en Instagram, aclarando que no abandonaría la creación de contenido en su página azul. Yo no quería hacer contenido, eso es contenido, eso es falso, publicó la historia, desmintiendo todos los rumores que circulaban. La confusión también se abordó en un video publicado por la influencer Dayane Cristel. Y se dedica a cubrir la vida de artistas e influencers. En el video, Kareli reiteró su postura y se burló de la situación diciendo, ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuándo dije eso? Al contrario, ando más puesta que nada. La respuesta ayudó a tranquilizar a sus seguidores. Lee Ruiz ha demostrado que está dispuesta a enfrentar los desafíos de ser madre, y sigue compartiendo su vida y su contenido con sus seguidores. Parece que Kareli está preparada para equilibrar su vida personal y profesional de una manera que siga emocionando a sus fans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!